El gobierno continúa equipando a los elementos de seguridad que trabajan en el desarrollo del Plan Control Territorial. En esta ocasión se entregaron 700 chalecos antibalas, botas, visores nocturnos y equipo de buceo, como parte de la tercera fase denominada modernización. Es la adquisición de chalecos antibalas con protección para irlos dotando a toda la Fuerza Armada. Vamos a iniciar entregando esto a unas unidades que son las que están en el área urbana y luego vamos a irlos extendiendo al resto de unidades de la Fuerza Armada. La elaboración del calzado estuvo a cargo del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada. Con fabricación local, según las autoridades, se permitirá un ahorro de recursos económicos considerables. Y esas botas son las que van a utilizar de ahora en adelante todos los elementos de la Fuerza Armada de El Salvador. Obviamente esto lo iremos escalonando porque se necesita la adquisición del material, pero algo bien importante es que nos ha reducido en un 400% el costo de las botas. Por lo tanto, vamos a tener la capacidad de poder equipar a mayor cantidad de elementos con menos recursos. Desde que inició la nueva estrategia de seguridad, más de 5.000 soldados apoyan el trabajo territorial de la Policía Nacional Civil y se espera que a inicios de octubre se incorporen más elementos. Algunos de los resultados del plan son la disminución de homicidios y el incremento de personas reclamadas por la justicia. Gracias. 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 Gracias.